Nuestras noticias La economía americana avanza La proveeduría maquiladora La transparencia gubernamental Continúa siendo saludable Las flechas antilapado Solo negocios radio Las mejores entrevistas y análisis Para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet Listo, buenas tardes Ya estamos al aire Buenas tardes Ya estamos, parece que ya estamos aquí al aire Buenas tardes Estamos nuevamente como todos los lunes En Solo Negocios Radio Transmitiendo en el 1300 de AM Y a través de De las redes sociales Mi nombre es Guillermo Soria Y pues estamos Seguimos Desgraciadamente Transmitiendo Desde nuestras oficinas No estamos Transmitiendo Desde la cabina Creo que este año Nomás alcanzamos Durante dos meses A transmitir Desde la cabina Y desde entonces Pues lo hemos tenido Que hacer Desde mi oficina Personal Buenas tardes a todos Es un gusto Que estar con ustedes Otra vez Hablando Y transmitiéndoles Algunos de los puntos Que le pueden servir La idea es que Lo que estamos Transmitiendo Les sirva Y les ayude En sus negocios En sus empresas Y logremos Con esta De esta manera Ser un poquito Más eficientes Y más productivos Y yo creo Que ahora Este año En donde Nos está pegando La situación De la pandemia Pues las empresas Necesitan Cuidar Cuidar sus costos Cuidar su productividad Y cuidar lo que se está haciendo Seguimos aquí En el semáforo rojo Seguimos preocupados Porque Los hospitales No tienen lugar Ni los públicos Ni los privados Muchos comentarios Desgraciadamente No todos No todos Son empáticos Con la situación Mucha gente Critica Mucha gente No cree Pero pues cada vez Es más Más común Ver a alguien Algún conocido Algún familiar Alguien cercano Que Que ha estado grave Que bueno Los que han logrado Sobrevivir Esta situación Pero también Desgraciadamente Muchos no No han sobrevivido Vamos a Sobre todo Hoy en este día Tan icónico Para Para nuestro país Día de muertos Pues bueno Hay que Que pedir Por ellos ¿Verdad? Y por sus familias Que encuentren Resignación Y recuperación Pronta Puesto que es algo Que nadie Nos esperamos En fin Vamos a Platicar un poquito El día de hoy Quiero hablarles De los inventarios En las empresas ¿Y por qué De los inventarios En las empresas? ¿Por qué estamos Tocando este tema El día de hoy? Bueno Nos hemos dado cuenta Que precisamente Dada esta situación De crisis Que hay En las empresas Inclusive Una de las situaciones Puede ser Por la La misma Falta de liquidez Dentro de las empresas Pero también Se está dando Un fenómeno Que es El La falta O los tiempos De entrega De nuestros proveedores Muchos proveedores Pues no están Trabajando al 100% Tienen sus áreas De producción Limitadas A partir de Dos Tres semanas Hacia atrás Se agravó Esta situación Sobre todo En las empresas Que producen Algún artículo Que no se considere Esencial Acuérdense Que esas empresas Pues no deben No pueden Estar trabajando Al 100% Entonces La producción Está viéndose Limitada Por un lado Tenemos ese problema Por el otro lado Tenemos el problema En algunos casos De falta de ventas De falta de liquidez Para cumplir Con nuestros Compromisos De nuestros proveedores Y eso también Está haciendo Que disminuya Nuestros inventarios Un Este Yo le Yo le nombro Durante muchos años Yo le he nombrado A este tema Que nos comemos El inventario Ese es el término Coloquial Vamos a decirle Que yo utilizo Cuando tu negocio Resulta que tienes Algún Alguna situación Y no Puedes cubrir O no puedes Comprar nuevamente Tus inventarios Al 100% Entonces Vas comprando Menos de lo que se vende El problema Va a ser Que dentro de Conforme van pasando Los meses Pues va a llegar Un momento En que ya no tienes Inventario Y eso lo podemos ver Ese es una En muchos de las Empresas De los negocios Ese es un dato Que puede ir Como una alerta Que nos puede ir Diciendo Cuando una empresa Está empezando Está empezando a entrar En alguna crisis Financiera O económica Que tú vas A surtir Donde normalmente Tenían la mercancía Que tú querías Refacciones Ropa Lo que tú quieras Y de repente Llegas Y cada vez Te topas Con que no tienen Lo que estás buscando ¿No? Entonces Este es un arma De dos filos Es muy grave Porque Tú como proveedor Como comerciante Como vendedor Resulta que Pues necesitas Surtir Y no tienes dinero Para surtir Entonces surtes Menos piezas El otro problema Es que Cuando no le entregas O va un cliente Y no encuentra Lo que busca Pues muchas de las veces Está comprobado Que ese cliente No regresa ¿Por qué no regresa? Si ya sabe Que ahí contigo No va a encontrar Lo que está buscando Pues ahorra la vuelta Y prefiere ir Directamente Con otro proveedor Donde él piense O estime Que si va a encontrar Lo que está buscando Entonces ¿Qué va pasando? Que a lo mejor Una vez Dos veces Vas Y pides un producto No hay A la segunda Pides otro producto No hay Pues a lo mejor A la tercera Ya no vas a ese lugar Eso le pasa mucho Por ejemplo A las tienditas de barrio A las ferreterías de barrio Tiendas de ese tipo Que son muy pequeñas Entonces a veces Tú dices Bueno Voy aquí por algo De emergencia Pero resulta Que no lo tienen Entonces ¿Qué sucede? Bueno Pues ya no regresas Dices No mejor ¿Para qué me detengo? ¿Para qué pierdo tiempo? Me voy directamente Con otro En otra tienda más grande En donde seguramente Sí voy a encontrar Lo que busco Entonces Esto Se convierte Como en un círculo vicioso Que al no tener ventas No puedes surtir tu inventario Al no poder surtir tu inventario No tienes mercancía Para generar ventas Entonces tenemos que tener Mucho cuidado En el mantenimiento De los inventarios Hay toda una Prácticamente técnica No podemos llamarle Precisamente una ciencia Pero hay muchos temas Muchos libros Y muchos capítulos Dentro de los libros De administración Y de finanzas Que manejan El área de inventarias Inclusive hay una fórmula Y una fórmula matemática En donde tú estableces Tu volumen de compra O tu lote de compra óptimo ¿Para qué te sirve Un lote de compra óptimo? El lote de compra óptimo Es que compres La cantidad suficiente Para que no tengas Un exceso de inventario Y por lo tanto No tengas costos extras Pero también Te sea rentable Tener ese inventario Porque tenemos costos De manejo de inventario Que a veces No nos damos cuenta Tenemos un costo De almacenamiento Tenemos un costo Porque la mercancía Se daña Se estropea Se caduca Se hace obsoleta Etcétera Y todo eso Si nosotros compramos Mucho inventario Pues a la larga Nos sale contraproducente Es muy común Que muchas veces Dices Ah pues me ofrecen Un descuento Si compro volumen O compro más Y por agarrar ese descuento Nos saturamos de inventario Y luego resulta Que el costo Del almacenamiento De ese inventario Pues sale más caro Que el descuento Que me hicieron Mis proveedores Entonces nosotros Como empresarios Tenemos que analizar Esa situación A veces No hay que comprar Nada más Porque está en oferta Es un error Que cometemos mucho Dice Ah pues aprovecho Ahorita que hay Compra Y pide mucho Y luego sí Y después ¿Dónde lo guardas? Y resulta que Y resulta que Como no tener Un lugar De almacenamiento Correcto Estás moviendo La mercancía De un lado Para otro Se te va dañando Se te va estropeando Y va perdiendo valor Al último No sabes ni dónde Quedó Quedó dañada Y entonces Tu costo Que según tú Te ahorraste Lo pierdes Y otro problema De eso Es que Destinaste Recursos Económicos Recursos Financieros A comprar Ese inventario Entonces el dinero En lugar de tenerlo líquido Y a la mano Para hacer frente A cualquier situación Resulta que Lo tienes Convertido En inventario Imagínate Que tienes un problema Tienes que hacer un pago Necesitas liquidez Y a veces Andamos rematando Los inventarios Para obtener liquidez Entonces Es otro problema Entonces Siempre tenemos que buscar El lote óptimo De compra ¿Verdad? El lote óptimo De compra Tiene que ver Con el costo Del transporte Los gastos De compra Tiene que ver Con el tiempo De entrega Yo tengo que tener Mercancía suficiente Para cubrir Mi tiempo De entrega Si mi proveedor Me entrega En tres días En cinco días En quince días Pues yo tengo que prever Cuánto es mi consumo De ese producto diario Cuánto es mi promedio De ventas De ese producto Para hacer Mis mínimos Establecer Mis mínimos De inventario En un tiempo suficiente Para que me alcance A llegar la mercancía Y luego Si me conviene Comprar volumen O comprar nada más La cantidad suficiente Para surtir Y tener inventario Durante los días Que me llegan La mercancía Es decir Si yo vendo Cinco productos Al día De un promedio De cinco piezas Por día Entonces a lo mejor Ya sé que en diez días Voy a necesitar Cincuenta piezas Si mi proveedor Se tarda Cinco días En surtirme Bueno pues al quinto día Yo puedo hacer mi pedido Cuando yo tenga Veinticinco piezas En stock Ahora Nunca nos vamos Tan abajo Y a lo mejor digo Cuando yo tenga Treinta piezas O cuarenta piezas Hago mi pedido Sé que me va a llegar En cinco días Todavía voy a tener Un pequeño stock Y se eleva mi stock Entonces esto lo tenemos Que hacer Y estas formulitas Que son muy sencillas Para establecer Los mínimos De compra He estado platicando También este tema Lo traigo a colación Porque he estado Platicando con muchos clientes Y uno de los problemas Que están teniendo Y que tienen Es el control El manejo Y el control Del inventario El control Del inventario Son tus costos Es la materia prima O son los productos Que compras para vender Es la base De tu negocio Si tú tienes Un mal control De tu inventario Pues entonces Puedes estar perdiendo Dinero Y no te das cuenta Y dices Oye ¿Por qué no me va bien En mi negocio? Si yo traigo Muchas ventas Traigo buen precio De compra Pero estoy perdiendo No estoy ganando ¿Qué es lo que puede suceder? Bueno Lo que puede suceder Es que tienes Un mal manejo De inventario O un mal manejo Del costeo De tu inventario Que ese es otro punto Que vamos a tratar ahorita Durante el programa Más adelante Que si tú no costeas Bien tu inventario Pues entonces A lo mejor Puedes estar ofreciendo Precios de venta Que no son los adecuados Para el producto Que estás manejando Hace poco Platicando con Con un cliente Me decía Oye Pues es que traigo problemas Porque mi competencia Él tiene sucursales En dos, tres estados De la república Dice Está vendiendo muy barato Cuando empezaba Eso fue como mayo Junio Que ya estaba Lo de la pandemia Y decías Que no sé Cómo le está haciendo Yo no puedo surtir Ahorita Mi producto Viene de China No me está llegando Porque China Paró exportaciones No hay producto Y él lo está dando Muy barato Se está encareciendo En el mercado Internacional Pero él lo está dando Muy barato aquí Le digo Pues a lo mejor Está costeando mal Algo no está haciendo Bien en sus cuentas Yo le ayudé A determinar Algunos costos De Totales O sea El costo De la mercancía Ya incluyendo La importación Fletes Y demás Y resulta Que efectivamente Mesa Ahorita El mes pasado Que platiqué con él Me dice Bueno Pues ya de mi competencia Dos proveedores Ya no existen Quebraron Precisamente Por no manejar bien Sus costos Y su manejo De inventario Vamos a un corte Y ahorita vamos A seguir platicando No nada más En el inventario Sino la importancia De costearlo Adecuadamente Vamos a un corte Gracias en cabina Ok Pues sí Efectivamente El inventario Y el costo Del inventario Es el coco Para muchas empresas Y más Cuando el mercado Es irregular Por ejemplo Ahorita puede ser Irregular El mercado Por dos cosas Primero Tiempos de entrega Ahorita Los proveedores No sabemos Si el día de mañana Van a cerrar Si el día de mañana La empresa Transportista Detiene operaciones O Está trabajando Con la mitad Del personal No sabemos Si las oficinas De gobierno Las importaciones Los insumos Se van a detener Porque El problema No nada más Es en México Muchas veces Dependemos De productos Que se tienen Que importar Pero resulta Que también En otros países Ahorita Como ustedes Han estado Viendo en las noticias Están En Italia En Francia En Inglaterra En España Portugal Están otra vez Yéndose a lo que Le llaman El shutdown O haciendo Las Como aquí El semáforo rojo Y deteniendo O disminuyendo Las labores Al máximo Todo eso Pues genera Que la cadena De suministros De los productos En los negocios Sea lente Sea más O se detenga A veces por completo Entonces Imagínense Alguien que está Fabricando Y que para la fabricación Lleva varios insumos Con un solo insumo Que se detenga Pues todo Se separa Su proceso Entonces Pues si tenemos Ahorita Que tener mucho cuidado Con ese tipo De situaciones Que se están dando A nivel Nacional E internacional ¿Sí? Entonces tenemos Por ejemplo Les estaba comentando Ahorita De este cliente Que me dijo Unos Como tres Cuatro meses después Pues sabes Parece ser Que mi competencia De mi competencia Pues tronaron Porque ellos Siguieron vendiendo Los productos Al mismo precio Y no consideraron eso Ya estamos al aire Nuevamente Gracias Este Gracias en cabina Estamos Contemplando Estamos platicando Perdón De la situación De los inventarios En la empresa ¿Y por qué Los inventarios Ahorita? Porque se ha convertido En un tema Muy importante Dado que muchas Muchas Les digo yo Cadena de suministros Se está deteniendo O se está poniendo Más lenta Porque los Nuestros proveedores No están trabajando Al 100% Por ejemplo Ahorita yo estaba Cotizando unos productos Con un proveedor Mi personal de ventas Me dice Oye es que en el proveedor Estoy esperando A ver que me contesten El correo Porque no les puedo llamar Porque resulta Que todo el personal De esa empresa Está trabajando Desde su casa Aún cuando es una empresa Que cae dentro De las esenciales Pero como ya Se enfermaron Ya tuvieron ahí Que prácticamente Todo el personal Se enfermó Pues que están haciendo Ahorita están trabajando Desde sus casas ¿No? Entonces ¿Qué sucedió? Que ahorita Cuando normalmente Tú mandas Hablas Haces una llamada Inmediatamente Sabes si hay existencias Si el precio Especificaciones Cualquier dato Que necesitas Pues te tienes que esperar A que te contesten El correo electrónico Que a pesar De A comparación De hace 20 años Pues estamos en la gloria ¿Va? Porque antes ni siquiera Podían irse a su casa A trabajar Pero ahorita Es una ventaja Que lo puedan hacer Sin embargo Pues estamos trabajando Acostumbrados a trabajar De una manera muy rápida En donde la comunicación Es prácticamente Como si estuviéramos En donde mismo Entonces el hecho De que las personas Estén trabajando Desde su casa Pues detiene el proceso A lo mejor ahorita No me alcanzan A cotizar Son las 4 de la tarde Quizás se tarda Una o dos horas La cotización Yo ya no alcanzo A mi cliente Y le voy a tener Que cotizar Hasta el día siguiente Entonces ya en este día Como lo hemos platicado Con mi gente de ventas Pues puede ser La diferencia Entre que mi cliente Me compre O no me compre Porque Ustedes lo saben La mayoría Cuando cotizamos Un producto Pues lo cotizamos En dos o tres lugares Si uno No entrega La cotización Rápido Y el otro La entrega Luego Pues muchas veces Te urge el producto Pues oye Ya te cotizó No, ya te cotizó Sí, bueno Cómprale Al que te mandó La cotización Porque pues Fue el que se movió Más rápido Entonces Eso podremos Tratarlo a lo mejor En otro tema Como algunas recomendaciones A la hora de realizar Las ventas Pero por otra Ahorita estamos hablando De lo importante De tener el inventario Hay empresas Como en mi caso En donde yo no trabajo Con inventarios propios La tecnología me permite Entrar en los sistemas De mis proveedores Y ver su inventario Entonces Yo puedo hacer Un pedido en línea Sin embargo A veces Aún cuando estoy Viendo el inventario Por ejemplo Ahorita estamos checando Ese producto Que quiero cotizar Que está en otra sucursal Entonces yo Normalmente Cuando está en otra sucursal Antes de confirmar El pedido Pues pedimos A nuestro proveedor Que me confirme Que efectivamente Está disponible O cosas de ese tipo Entonces Todo eso Eso lo tenemos Que visualizar Ahora Vamos a suponer Que somos un negocio Que sí tenemos inventario Como muchos Como la mayoría De los negocios Donde tienen Un inventario Y luego ¿Qué tipos de inventario Tenemos que manejar? Y tenemos que Identificarlos bien Porque Esto no nada más Es por cuestiones Financieras Y administrativas De la empresa Esto lo tenemos Que identificar Porque fiscalmente Estamos obligados A llevar Esos tipos de inventario Y en las empresas Puede haber Hasta tres tipos De inventario Principalmente Que sería El inventario De materia prima Si tú produces O fabricas Algún producto Tú tienes que tener Un inventario De la materia prima Ese es tu primer Vamos a llamarle así Primer inventario O el inventario Más básico El inventario De los insumos La materia prima El segundo inventario Es el inventario De la producción En proceso Sobre todo Cuando en tus procesos Valga la redundancia Tus procesos O tu forma de trabajar Implica varios días Hay empresas Que inclusive Pueden tardar semanas O meses En fabricar Lo que les pide El cliente Entonces Su inventario En proceso Puede llegar A ser muy grande Si nuestro Nuestro producto Lo empezamos Y lo terminamos El mismo día A lo mejor Ahí no tenemos problema Porque hay Como muchos negocios Empiezan en la mañana Sacan la materia prima La procesan Durante el día Y terminan Su turno Las máquinas Las dejan limpias La bodega La dejan limpia Y al día siguiente Vuelven a empezar A trabajar Sobre todo Los que manejan Alimentos Y cosas así Pero ya Una fábrica Un taller Que genera Maquinaria O equipo Puede tardar Mucho tiempo O cuando son lotes Grandes de productos Que me piden A lo mejor 5000 piezas Del producto X Bueno pues yo A lo mejor Para hacer las 5000 piezas Me tardo dos semanas Mientras me tardo Esas dos semanas Yo voy Produciendo Esos Artículos Y los voy teniendo En un inventario Que también Lo vamos a identificar Como inventario De producto terminado Entonces tenemos Tres Tres tipos De inventario El inventario De materia prima El inventario De producción En proceso Y el inventario De producto terminado Y aquí tenemos Que estar Que identificar Los costos De estos tres tipos De inventario Una persona Hace mucho tiempo Me dijo Que el negocio O su negocio Y como la mayoría De los negocios Dicen Mi negocio No está en vender Mi negocio Está en comprar Yo le agregaría En comprar Y manejar Adecuadamente Tu inventario Porque Es muy común Que el precio De venta De un producto Lo establezca El mercado ¿Sí? O sea tú no te puedes Ir más caro De lo que es El precio Del mercado Porque no lo vendes Y también Si te vas más barato Abaratas el mercado Y al rato Todos O sea puedes Tirar ese mercado Con ese producto Muy económico ¿No? Pero que ¿Cómo puedes Independientemente ¿Cómo le puedes hacer Para vender Un producto más barato? Bueno Pues comprándolo Más barato Si tú puedes Comprar un producto Más barato Que tu competencia Pues a lo mejor Si vas a poder Ofrecerlo Más económicamente Y ahí es donde dicen Bueno Si el producto En el mercado Cuesta 100 pesos O sea a lo mejor Yo lo voy a vender En 98 pesos O 97 pesos Voy a tener Un descuento Sobre ese ¿Por qué? Porque lo pude Comprar más barato Entonces esa persona Me dijo El secreto De mi negocio Está en las compras Hay productos Que en el mercado No los vas a conseguir Más caros Si los subes De precio Te sales del mercado Y si lo bajas De precio Pues también Después vas a empezar A tener problemas Porque a lo mejor Tu margen No es muy grande Entonces tú Más o menos Estás en un margen De precios Donde es muy poco El más menos Que puedes obtener ¿No? Entonces dice Si yo obtengo Buenos precios De compra Entonces yo voy A tener más Margen de ganancia Para poder maniobrar Y ahí es donde Tenemos que tener cuidado En decir Bueno, ok Tengo mejores precios Pero ¿Cuántas piezas Voy a comprar? Voy a aprovechar El mejor precio Y voy a llenar Mi bodega De un producto O voy a aprovechar El mejor precio Pero únicamente Para el producto Que yo ya tengo Que yo ya sé Que voy a vender Entonces Pues ahí también Empieza Tenemos que tomar Esas decisiones Para ver Ahora ¿Cómo pongo O cómo identifico El precio De un producto? Yo me he fijado Que últimamente Está sucediendo mucho Con lo de las ventas En línea Y hay negocios Que no se dieron cuenta Que ahorita Ya no están Desde que inició La pandemia Ahorita Y que empezaron A vender en línea Y que podemos Incluir Inclusive restaurantes ¿Qué pasa Con los productos Cuando tú vendes algo? Tú tienes que ver Todos tus costos Tanto de compra Como de venta Para ejemplo Voy a poner Voy a hacer dos ejemplos Uno para Los costos de compra Y otro los costos de venta Me voy a ir Por el costo de venta Porque ese no es El tema que estamos tocando Pero para empezar A darnos una idea ¿Qué pasa Con los que venden Productos a través De las aplicaciones De las plataformas Como Uber Por ejemplo Uber Eats Bueno pues Uber Eats Les cobra entre el 20 Y el 30% De comisión Entonces ¿Cuál es el margen Que tú tienes que tener Al público De ganancia Para que soportes Una comisión De ese Voy a poner un ejemplo Vamos a poner Que tú piensas O tú tienes Una ganancia Del 20% Es decir Si tú vendes Un producto En 100 pesos Es más Lo voy a hacer Al 30% Para que uno Piense Que tiene negocio Supone que tú Tienes una ganancia Del 30% En tus productos Mucha gente Decir Ay es muy alta Sí pero estamos Hablando de utilidad Bruta La utilidad Bruta Es tu Tu costo Del producto O tu precio De venta Menos tu costo Esa es la utilidad Bruta Y no entra Ningún gasto De operación De mantenimiento Sueldo Nada 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 Es únicamente Precio de venta Contra costo Dice yo le gano El 30% Este Es más Vamos a hacerlo El 50% Como la comida Que más o menos En eso anda El 50% Es decir Yo la vendo En 100 Pero yo me gano 50 pesos Pero resulta Que la aplicación De Uber Te cobra El 30% De ganancia Entonces Tú la vendes En 100 Pero te van A cobrar El 30% Entonces Te van a entregar 20 pesos Nada más Te van a quedar 20 pesos Entonces Tu ganancia Real Ya no fue El 50% Fue Únicamente El 20% ¿Estamos de acuerdo? O sea Vendí un producto En 100 Menos 30 Que me van A quitar Me van A entregar 70 Me costó 50 Le gané Nada más El 20% Cuando tú Estabas Estimando Que tenías Una ganancia Del 50% Ahí como Me fui al ejemplo Del 50% Es decir Lo compro en 50 Lo vendo en 100 Lo podemos ver Desde dos puntos De vistas Le gano El 100% Porque lo compro En 50 Lo vendo en 100 O le gano El 50% Sobre el precio De venta Es decir Lo vendo En 100 Pero me cuesta 50 Me gano El 50% ¿Estamos de acuerdo? Para estar en la jugada Pero resulta Que ya no te ganas Ese 50% Ya nada más Te ganas El 20% Porque la compañía Que te vende Se quedó Con un 30% Con 30 pesos Tú te quedaste Con 20 pesos Únicamente Entonces desde ahí Tenemos un problema Pero ¿Qué pasa? Si tú dices Bueno pues yo le gano En lugar de ganarle El 50 Le gano El 30% ¿Sí? Y me voy a ir A un ejemplo Tengo algo Que me cuesta 100 pesos Le voy a subir El 30% Lo vendo en 130 pesos Ok Entonces Pero La compañía De 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 La plataforma digital Me cobra El 20% Y tú dijiste Ok Yo le gano El 30 Me cobran El 20% De 130 pesos Entonces De 130 pesos El 20% Son 26 pesos ¿Estamos de acuerdo? Entonces Me va a entregar Nada más 140 4 pesos Entonces Tu ganancia Que dijiste Me voy a quedar Con un 10% De ganancia Porque yo Yo le gano El 30 Ellos me cobran El 20 Resulta que no Que nada más Te vas a quedar Con un 4% De ganancia Entonces Si no visualizamos Bien nuestros costos Podemos caer En ese tipo De errores ¿Sí? A lo mejor Hice un ejemplo Ahí medio Me fui por dos 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 lados Pero eso es En cuanto al precio De venta Ahora ¿Qué pasa Con nuestros costos? Tú ya tienes Un margen Que está Siendo mermado Por las comisiones Que te cobran Las plataformas Con las comisiones Que te cobran Las tarjetas De crédito Por lo que pagas Por fletes Cosas de ese tipo ¿Qué pasa ¿Qué pasa con tus costos? ¿Tu costo realmente Fue 50 pesos O 100 pesos Según el ejemplo De los que puse? Hay que checarlo Porque resulta Y eso es bien común Que cuando tú Cotizas un producto Vamos a suponer Que tú nada más Comercializas Y tú lo importas O lo traes Del interior del país Ese producto Entonces ¿Qué se tiene Que considerar Y cuáles son Los criterios Contables Según las normas De información financiera Según Lo que es Financieramente ¿Qué es lo que Se tiene que considerar Como tu costo Del producto? No es únicamente Lo que me cuesta La mercancía Hay más cosas Que tienes que considerar Dentro del costo Del producto Vamos a comentar Esas cosas Después de ir A esta pausa Comercial Vamos a corte Que tenemos en cabina Y ahorita les platico Cómo podemos O qué cosas No vemos a veces Y nos afectan En el costo Vamos a la pausa Y regresamos Hay que ver eso Les decía Un error muy común Es eso Hace mucho tiempo Yo he trabajado En una empresa Donde Malamente Porque fue malamente Por eso no voy a decir nombres Dijeron Vamos a poner una oferta Del 50% ¿Sí? Vamos a poner una oferta Del 50% Y ellos dijeron Pues no hay problema Le subimos el doble Al producto Y luego Le bajamos el 50% Y pues Era una oferta Así que iban a hacer Por inauguración Muy importante Entonces dice Le subimos Dijeron Le vamos a subir El 50% Y le rebajamos El 50% Aquí a lo mejor No le vamos a ganar Nos vamos a quedar Tablas Pero queremos Jalar flujo Para que sea una oferta Así Importante Y que nos conozcan Y acabar con la competencia Querían aventar Entonces tenían un producto Que dijeron Le vamos a subir El 50% Y le vamos a bajar El 50% En la oferta Entonces ¿Qué pasó? Que su precio Que tenían Al aumentar Lo vamos a poner Lo dan en 100 pesos Le subieron el 50% Lo están dando En 150 pesos Y luego Esos 150 pesos Le bajaron De oferta El 50% ¿Qué sucedió? Pues el 50% De 150 pesos Son 75 pesos Entonces ¿En cuánto vendieron El producto? Pues en 75 pesos Entonces Pues sí Hicieron una oferta Sin darse cuenta Este De un 25% neto Les estaba platicando Estamos aquí De regreso Al aire Y rápidamente Este corte Fue muy rápido Que hace mucho tiempo Me tocó una empresa Que quiso poner Una oferta Por ahí Que se quiso ver Muy Muy Este ¿Cómo podemos decir? Pues que estaba haciendo La oferta así Para acabar Con la competencia ¿No? Y malamente La persona Que diseñó la oferta Dijo No, pues le vamos A subir el 50% Y luego la vamos A poner en oferta En el 50% Así como que Pues yo creo Que en el pecado Llevó su penitencia Les decía Supongamos que tienes Un producto Ahorita en la lista De precios A 100 pesos Le subió el 50% Entonces quiere decir Que lo puso En 150 Y luego dijo Ok Entonces le vamos A hacer un 50% De descuento Nada más Que el 50% De 150 pesos Son 75 pesos Entonces ¿Qué pasó? Que vendieron Ese producto En 75 pesos Cuando lo que Quería él Era llegar Otra vez A los 100 pesos Entonces Entonces por una mala Este Por querer hacer Una jugarreta Ahí con los precios Y modificar los precios Pues ahí mismo Se llevó su castigo ¿No? Porque terminó Ofreciendo los productos Con un 25% De descuento real Es decir El que estaba en 100 pesos Después de subir el 50% Y descontar el 50% Quedó en 75 pesos Cuando él lo que quería Era que quedara en 100 pesos Entonces Esto En ese momento Yo lo Que lo viví Yo estaba trabajando ahí Que me hizo muy mala onda Pero cuando noté eso Dije Bueno Pues al final de cuentas Están haciendo un descuento Y yo lo he visto Que algunas personas Sin querer Cometen en ese error Pero por buenas gentes En sus negocios Es decir Vamos a suponer Que tú tienes un producto Que hacemos lo mismo Dices Yo le gano el 50% Pero resulta Que viene mi compadre Viene mi familiar Y es mi amigo De toda la vida Y pues no Yo te voy a hacer un descuento ¿Cómo crees Que te lo voy a vender Al mismo precio? A ti te lo voy a dar Al costo Porque eres mi amigo Eres mi hermano Del alma Entonces dices Si yo le gano el 50% Pues le bajo el 50% Ojo Porque cuando es El precio es real Ese descuento Es decir Te cuesta 100 pesos Y lo vendes en 150 Llega alguien Y dices No Yo te lo voy a dejar En el costo Es más Le bajo el 50% Que le subí Pues entonces Ojo Porque se lo vas a vender En 75 pesos Es decir Le vas a perder 25 pesos Y tú Por querer hacer una buena obra De hacerle un descuento A la persona que es tu persona cercana A lo que tú quieras Resulta que estás perdiendo dinero Entonces eso lo he visto En varios negocios Que sin darse cuenta Venden productos por abajo del costo ¿Sí? Por querer Este En este caso Decir bueno Lo voy a vender al costo Pero resulta que Que si tú le descuentas Lo mismo que le subiste Bueno Tienes ese problema Por ponerlo en números reales Ahora ¿Por qué me desvíe con todo esto? Porque estamos hablando de inventarios Y en los inventarios Es bien importante Que identifiquemos Nuestros costos De inventario Les decía yo En el segmento anterior Cuando hablamos del inventario Es mercancía Que tú tienes Que está en existencia Pero que la piensas vender Y piensas obtener Un beneficio futuro Por lo tanto Es un activo Fijo Bueno Perdón No es un activo circulante No es un activo fijo Es un activo circulante Que tú tienes en tu balance Es algo Es una mercancía Que yo tengo ahorita Pero que la voy a vender Después Nada más que ya Ya pagué O ya me comprometí A hacer un pago Por esa mercancía Pero yo tengo que costear Tengo que identificar bien Cuánto me cuesta Esa mercancía Entonces Cuando nosotros Registramos El inventario En una empresa No únicamente Debemos de registrar El costo de la mercancía Como empresarios Y fiscalmente Y según las normas Tenemos que identificar Lo que me cuesta La mercancía Más lo que pagué De transporte Más lo que pagué De impuestos Si la importé Más lo que pagué A la gente doanal Más lo que pagué De flete Seguros Todo eso Es mi costo total De la mercancía Entonces Sobre ese costo Ahora sí Ya puedo identificar En cuánto La voy a vender Y por ejemplo La otra vez Estaba escuchando En una plática Que me llamó Mucho la atención También eso Me motivó A hablar un poquito De este tema Es lo que sucede Como cuando El paisano Que se fue a vivir A Estados Unidos Regresa Al pueblo Y regresa Con un trocón Ya saben Que acostumbran Regresar Con su troca Así Bien padre Y le dicen Oye Qué padre tu troca ¿Cuánto te costó? Y entonces dice El paisano No pues me costó No sé Cinco mil dólares Pero no espérate No me costó Cinco mil dólares O sea No la puedo dejar Aquí en cinco mil dólares ¿Por qué? Pues me costó Cinco mil dólares Pero aparte Le tuve que poner placas Aparte Le tuve que sacar Un permiso Para traérmela Y luego Para traerme la troca Hasta acá Tuve que echar Gasolina Tuve que Dar ahí La moche Para la pasada Tuve En camino Me tomé unos cafés Y este Pues esos también No me los hubiera gastado Eso si no hubiera venido A traer la troca Para acá Pues resulta que Esos cinco mil dólares O sea A lo mejor Ya se convirtieron En seis mil O en siete mil dólares O sea Esa troca Allá En donde tú vives Cuesta cinco mil dólares Pero esa troca Ya puesta Aquí En el pueblo Pues ya no cuesta Cinco mil dólares Ya a lo mejor Cuesta siete mil dólares ¿Por qué? Porque tuviste que pagar Todos esos costos adicionales Para tener ese producto En este lugar Lo mismo pasa Con los inventarios Dentro de las empresas Nosotros no podemos Poner como precio base Para aumentarle Un margen de ganancia A un producto Lo que dice La lista de precios De mi proveedor Yo tengo que checar Si tengo que pagar Si tengo que pagar Un flete Si tengo que pagar Un seguro Si tengo que pagar Maniobras Si la Todo ese tipo De costos Que se van a agregar Al costo De mi producto ¿Sí? Oye Pero esa mercancía Nada más cuesta Trescientos mil No espérate Cuesta Trescientos mil En la lista De precios De mi proveedor ¿Sí? Pero tenerla aquí Guardada en el almacén Me costó Quinientos mil pesos Entonces cuando yo La venda Yo tengo que recuperar Esos quinientos mil pesos Si yo me voy Pensando que Ah pues en trescientos mil Entonces la vendo En cuatrocientos Y le estoy ganando Cien Ya estoy cometiendo Un error Y ese es un error Que cometen Muchos pequeños empresarios Que no consideran Todos los costos Que hay Dentro del inventario Entonces el primer error Que cometemos Cuando manejamos inventarios Es no incluir Todos los costos Adicionales Al valor de la mercancía ¿Sí? Todos los costos De flete Yo aquí Yo lo he vivido De repente En mi negocio Les digo Que parte de nuestro negocio Es el área de sistemas Equipo de cómputo Y demás He tenido algunos empleados Que estudiantes Que nunca han trabajado Antes en un negocio Que no entienden Todavía bien El concepto de costos Normalmente yo Cotizo con mi proveedor Tengo que checar el flete Tengo que checar Si hay algunos costos Adicionales Y ya que tengo Mi costo total Ya le puedo subir Un margen de utilidad Y sobre eso Hacer la cotización A mi cliente Entonces ya me ha pasado Varias veces Que cotizan Mis vendedores Sobre todo cuando hablamos De equipo de cómputo Cosas que pues no están En stock Checamos el precio Le suben un margen Pero resulta que después Cuando ya ahora Les hace el pedido Y resulta que teníamos Que pagar un flete O teníamos que pagar Algo extra Y a lo mejor Yo estaba esperando Ganar mil pesos Y resulta que gané Quinientos Porque no consideraron El flete O no consideraron Otros costos ¿No? Entonces es un error Muy común De hecho En alguna ocasión Me llegó a pasar Que ya cuando sumábamos Todos esos costos Al final No ganaba ¿Por qué? Porque no consideramos Algún detalle adicional Ahora En la frontera Ahorita Con el impuesto Que no es parte Del costo El IVA Es muy común Que después De hacer una operación De un producto Que tenga muy poco margen No nos quede dinero En la bolsa Si a lo mejor Tú estás ganando El 5% Pero compraste Un producto Que lo compraste En el interior Del país Al 16% Y lo vendiste Aquí en la frontera Al 8% Pero tu ganancia Es el 5% Pues al revés Va a terminar Va a terminar De pagarte Tu cliente Y vas a tener Menos dinero En el banco Que el que tenías Y te diría El contador Bueno Pues es que El otro El otro 8% Está en el SAT Te lo deben Ahí está tu 5% De ganancia Y un 3% adicional Pero pues oye Yo no tengo Un negocio Para quedar Con un saldo A favor del IVA Entonces Muchos negocios Que compran Su mercancía En el interior Cuando los márgenes Son muy pequeños Y no los conocemos bien El hecho de vender Al 8% Del IVA Y comprar Al 16% Me puede llevar Inclusive A la quiebra Porque no voy A tener liquidez Para soportar eso Y eso es lo que Ha estado pasando Bastante Aquí en la frontera ¿No? O sea Yo tengo que tener Una ganancia Mucho más alta Que el 8% Obviamente Porque nada más Se va a quedar En el IVA Y se va a quedar En el gobierno Es decir Yo le pago El 16% A mi proveedor Lo vendo Al 8% Ese 8% Se va a quedar Como un impuesto A favor Entonces Tenemos que tener Mucho cuidado Con eso Porque si De importación El impuesto De importación Lo que te cobre La gente aduanal Lo que te cobraron Por mantener Por flete Por pasarte A veces que tienes Que contratar Un camión Para que lo traslade Una bodega A lo mejor En el paso En donde tienes Que etiquetarlo Para cumplir Con todo eso Las etiquetas Que ahora le tienes Que poner A tus productos Para que los puedas Vender en México Todo ese tipo De cosas Se convierten En parte De tu costo De tu inventario Entonces tenemos Que estar Muy pendientes Ahora Eso es lo que sucede Cuando yo compro Mi producto Y como establezco El costo Pero que sucede Cuando yo ya Tengo un inventario Aquí en mi bodega Siempre va a tener El mismo valor Ese inventario Si yo tengo 100 mil pesos De producto Y en 3 años Lo vendo Sigue valiendo 100 mil pesos Voy a registrar Esos 100 mil pesos Como costo Cuando yo haga la venta Ojo Porque no es así Porque tú tienes que estar Para empezar Por ley Tú tienes que hacer Un inventario anual Y ojo con eso Se los digo ahorita Que estamos a 2 de noviembre Nos quedan 2 meses Para cumplir Con la ley Del impuesto Sobre la renta Quienes tienen inventarios Tienen la obligación De hacer un inventario Físico De su mercancía Tienen que Checar Que efectivamente La mercancía Que está en libros Sea lo que vale Y las cantidades De mercancía Y se van a llevar La sorpresa De que no cumplen Con ese inventario Porque es muy difícil A no ser que se hace Una empresa Súper así estricta Yo creo que casi Casi una joyería Donde tienes todo Pesado Y bajo llave Y muy así Para que tu inventario Este igual ¿Cuántas veces No nos ha pasado Que vamos A la ferretería A la farmacia A cualquier lugar Nos checan En el sistema Un producto Y resulta Que van A la bodega O a las anaqueles Y no está ya Ese producto Vamos un corte Y vamos a hablar Ahorita En el último segmento De los costos O como El tratamiento Que le debemos De dar al inventario Cuando ya lo tenemos En nuestras instalaciones En nuestras bodegas Vamos un corte Y regresamos Con ese tema Tenemos que cuidar Mucho la obsolescencia Muchos productos Se vuelven obsoletos Cuando los tenemos En el almacén Muchos productos Se dañan Muchos productos Le salen alas Le salen alas Si les ha pasado Que en la mañana Está el producto Y después Cuando vas a la almacena Por él Resulta que ya no está Le salieron alas Y se desapareció Bueno pues también Eso sucede Con los inventarios Entonces por eso Es que estamos obligados A hacer un Un inventario Y costear ese inventario Por lo menos Una vez al año Que es en diciembre Muchas empresas Pues lo van haciendo Mediante muestreos Antes era muy común Los equipos Tecnológicos No eran tan eficientes Para hacer eso Yo me acuerdo Que había negocios Grandes No sé Cuando estaba Lo que era La mayoría del norte Que en esas fechas Del 31 de diciembre Primero de enero Por ahí De repente Nos topábamos Con que estaba Cerrada por inventario Ya casi no es Pero se acuerdan Que antes era muy común Cerrado por inventario Buenas tardes Ya estamos de regreso Estamos en el último segmento Gracias que nos están escuchando Quienes me están escuchando Aquí a través De las redes sociales Y quienes nos están Escuchando a través Del 1300 de AM O a través de la página De solo negocios Estamos platicando De los inventarios De lo importante Y lo grave Que puede ser Para una empresa Manejar bien o mal Tu inventario Les decía yo Que por ahí Una vez alguien me dijo Que el negocio Está No está nada más En vender Y vender bien Tu negocio También está En comprar Y comprar bien Pero yo le agregaría En comprar Y manejar Un buen inventario Porque a veces El tener la mercancía Que es lo que estamos viendo En este último segmento El tener la mercancía Guardada Pues está perdiendo valor A no ser Que te les decía Que tuvieras oro Plata Cosas de ese tipo Bueno pues a lo mejor Ahí No pierdes valor En la mercancía Porque se puede ir incrementando Pero que tantas mercancías O que tantos Productos Podemos guardar En un inventario Durante un largo plazo Y que en lugar De perder valor Gane en valor Pues yo creo Que muy pocos O Les digo Nada más algo así Y aún así Por ejemplo Si estamos hablando De un inventario Muy valioso Como la joyería Pues me cuesta Tener un inventario Tengo que tener Un local Tengo que tener Una Un área adecuada Con un Almacenamiento Una bóveda Una caja fuerte Seguridad Alarma Tiene que estar Pagándose la luz Para que no se vaya A cortar la alarma O sea Todo eso tiene un costo Y a lo mejor Si yo sumo El costo De mantener Esa bodega Durante todo un año Contra el valor Que pudo haber ganado Ese producto Durante un año Resulta que en lugar De ganar Perdí dinero ¿Sí? ¿Por qué? Porque el almacenamiento Tiene un valor Tiene un costo ¿Sí? Entonces Nosotros como empresarios Tenemos que cuidar Esos detalles Que les decía En un principio Por querer agarrar Una oferta Compramos un inventario Muy grande Pero resulta Que después de unos meses Se nos dañó Ese inventario Por estarlo ahí Guardando Y moviéndolo De un lugar a otro Y cuando lo vendemos Pues en lugar de ganar Perdimos dinero Por hacer un mal manejo Del inventario Les decía Que nosotros Estamos obligados Todas las empresas A tener A hacer un inventario Y ese inventario Tiene dos objetivos Uno Pues checar Que la mercancía Todavía sirva No se haya hecho obsoleta No se haya dañado Imagínense Que vendemos papel Y luego resulta Que hay una gotera Llovió Y se nos dañó el papel Pues se nos echó A perder esa mercancía Entonces Si yo en mi balance En mi estado financiero Tengo un inventario Dice que tengo Un millón de pesos De inventario Entonces le estoy dando Valor a mi empresa Estamos de acuerdo Los activos Son los que le dan Valor a la empresa Y el activo circulante Bancos Caja Clientes Inventarios Pues le dan valor A mi empresa Pero el inventario De todos esos activos Circulantes Es el que más fácil Se puede dañar O se puede perder Y ni cuenta me doy ¿Sí? A lo mejor una cuenta Por cobrar Pues me doy cuenta Cuando mi cliente No me paga Me empieza a dejar de pagar Y pues ya sabes Que ese cliente Ya no lo recuperé Pues la quito De cuentas por cobrar Lo mando a una pérdida ¿Por qué? Pues porque ya no voy a cobrar Nunca ese dinero ¿Pero qué pasa con un inventario? Que a lo mejor Yo lo dejo ahí Porque yo compré mercancía Y no la he vendido No le he dado una salida Del inventario Pero sí Sigo dándole En mi balance Un valor Pero resulta Que voy al almacén Verifico la mercancía Y la mercancía Se dañó Porque llovió Se dañó Porque por la tierra Se dañó Porque se metió Un ratón Y lo rompió La caja El empaque Se dañó Porque le salieron Alas Y ya no está Se desapareció Se esfumó Es mercancía Houdini Y ya no la tengo Y yo según Tengo mi inventario Que dice Tengo un millón De pesos En mercancía Y a la hora Que voy Y lo reviso Pues resulta Que yo no Ok La ley me permite Que cuando Le pasa algo así A mi inventario En el momento En que su inventario Pierde valor El valor De venta Este El valor De Que yo le voy a dar A la hora Que lo vendo Este Y se pierde ¿Sí? ¿Qué sucede? Yo en ese momento Yo puedo Registrar Esa pérdida De valor De mi inventario Y mandarlo Contra una pérdida ¿Sí? ¿Por qué? Porque financieramente Yo ya no voy a recuperar Ese dinero Perdí dinero Se dañó Se hizo obsoleta La mercancía Entonces yo puedo A la hora De que Hubo un percance Un accidente Me di cuenta De que se dañó La mercancía Pues entonces Claro Tenemos que hacer Un acta administrativa Que una persona De suficiente Jerarquía El gerente El administrador Alguien Testigos Ahí Se le toman fotos Porque Todo lo que podamos Documentar Eso No está de más No está de sobra Entonces ¿Qué va a suceder? Pues que Yo doy de baja Del inventario Esa mercancía Que ya no sirve Y la mando Contra un costo ¿Verdad? Lo mando Disminuyo Mi utilidad Como si fuera Una pérdida ¿Sí? Entonces ¿Por qué? Porque yo ya no voy A vender esa mercancía ¿Sí? Se perdió Se dañó Y eso es lo que Tenemos que entender Ahorita Hay muchas empresas Que pueden estar pasando Por situaciones De ese tipo Y entonces Estamos perdiendo dinero ¿Estamos de acuerdo? Y no nos damos cuenta Y nosotros Cuando empiezan A bajar Los niveles De inventario Ya Pues yo tengo Ahí 50 piezas Si no hago pedido Y me 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 aguanto Digo No, ¿sabes qué? Me falta liquidez Y le pido Le tengo que pagar En 15 días A mi proveedor Mejor no hago el pedido Me aguanto Al final Tengo inventario Pero tiene dos años Que no vas Y checas tu inventario Pues ¿Qué va a suceder? Que cuando vayas Llegues a la mejora A los costos mínimos Pues si vas a ir Y resulta que Los productos Que o la mercancía Que te quedaba Pues era la que estaba Toda dañada Y con el tiempo Se fue acumulando Y tú la tenías Registrada Como mercancía En existencia Pero A lo mejor era un producto Que está dando vueltas Se está entrando Producto nuevo Y se va quedando El dañado Y se va quedando El dañado Nunca lo doy de baja Nunca lo saco Y resulta que Pues tengo ahí Ese problema Porque ya no sirve La mercancía Ya no Ya no la puedo vender Y Como le decía al principio Pues le voy a quedar Mar a un cliente Y a lo mejor Hasta voy a perder Un cliente Porque le dije Que sí tenía Inclusive me pagó Y a la hora Le dije Sí, no se preocupe Mañana le envío La mercancía Y a la hora Que voy Y le mando La mercancía Resulta que Checo Del almacén Y ya no está La mercancía O ya no sirve La mercancía Entonces Oiga Tienes otro problema Porque ahora Le tienes que hablar A tu cliente Para justificarte No es ese valor No es ese valor De estar revisando Y evaluando Y evaluando Y evaluando Nuestro inventario ¿Sí? Tenemos que estar Revisando Y estar evaluando Nuestro inventario Ahora ¿Cómo lo vamos A evaluar? Hay varios métodos Nosotros estamos Obligados A lo que llamamos Contablemente Pues el registro Inventario Perpetuo Perpetuo Es decir ¿Por qué? Pues porque Todo lo que entra Se tiene que registrar Y todo lo que sale Se le tiene que registrar La salida Entradas y salidas Estamos obligados ¿Pero qué valor Le voy a dar Si mi inventario Tiene diferencias De precios? Por ejemplo Bueno Pues hay varias formas De hacer esto Uno es el inventario Por costos identificados Que inclusive La ley me obliga Cuando son Son mercancías De alto valor Por ejemplo Si es un Un carro Si yo vendo carros Pues yo puedo Identificar Perfectamente Que vendí este carro Y este cuánto Me costó Por su número De serie Y le doy salida En base al número De serie Y puedo identificar Este carro Lo compré en 100 Lo vendí en 120 Cuando lo venda Le doy salida A mi inventario Por los 100 Que me costó el carro Porque tengo Un carro identificado Esos son los costos Identificados Otra cosa Son los costos promedio ¿Cuándo aplicamos Los costos promedio En el inventario? Bueno Cuando tenemos Un alto inventario Tiendas de abarrotes Ferretería Algo que tenemos Mucho Mercancía En inventario Que tiene valores Muy bajos Y que tiene Una alta rotación Entonces es muy difícil Llevar un inventario Por pieza Por tornillo Por verduras Por kilo de plátanos ¿Verdad? Cuando pues lo que se hace Es que se va Un inventario Por medio Porque todos los días Se entran verduras Todos los días Salen Entonces se va Manejando un inventario Promedio ¿Estamos de acuerdo? Y el otro Es el de primeras entradas Primeras salidas Que eso nada más Poder ir dando De baja Lo más Lo más viejo Por decirlo Lo que compré Primero Al precio Que lo compré Primero Lo primero Que va a salir No significa Que físicamente Tenga que salir Primero El tornillo Que compré Primero Si son 10 tornillos Y luego compro Otros 10 Y son exactamente El mismo Pues yo no tengo Que ir Ah dame los 10 tornillos Que están atrás O sea es lo mismo Lo único que hacemos Es para efectos De costo Pues yo Le voy dando salida Primero a la mercancía Que me costó 10 Claro Al decir Que me costó 10 Ya sabemos Que eso incluye Todos los costos De flete De adquisición Y demás ¿No? Entonces ¿Qué va pasando? Pues que tu mercancía Va quedando Con el valor Más actual Tu inventario Siempre va a estar Valuado Al valor más alto Porque los Si es una mercancía En época inflacionaria En donde va subiendo De precio Pues entonces Tú vas descontando La mercancía Que vas sacando Con el precio Más viejito Más viejo Que es el más barato Y se va quedando Registrado Tu valor Más alto ¿Sí? ¿Qué es el más cercano Al valor de reposición? ¿Qué es el valor De reposición? Y algo que la gente Luego no entiende ¿No? ¿Por qué los empresarios Suben los precios Cuando sube el dólar? Porque si yo no actualizo El valor de venta De mi producto Y entonces Me pagan a mí Y yo tengo que ir A comprar A surtir otra vez Pues resulta que ya Ya no voy a tener dinero Para surtir Porque cuando lo compre Ya me va a costar Más caro Que en lo que lo vendí Y se acabó El negocio Ya no va a haber negocio Porque perdí ¿Por qué perdí? Porque mi producto Que yo tenía en bodega ¿Sí? Lo dejé al mismo precio Que lo compré Siendo que su valor De reposición En este momento Es más alto Entonces yo tengo Que actualizar su valor Al valor de reposición Para poder ofrecerlo En un precio Que me dé rentabilidad Y que pueda resultir No se trata de que Muchas veces dicen No, es que los empresarios Luego luego se aprovechan Del mercado Y reetiquetan Y suben los precios Para ganarle más No, no le van a ganar más Porque a no ser Que sea un producto Que ya lo están vendiendo Y van a cerrar Y se van a salir del mercado Bueno, pues van a recuperar más Pero si es un producto Que tienen que volver a surtir Que son productos Que están dando la vuelta Si yo no les Le actualizo el precio Pues sencillamente Me voy a quedar sin dinero Para poder surtir Y pues va a quebrar el negocio Porque a lo mejor Si le gané En cuanto a lo que lo compré antes Pero ya no le voy a ganar Suficiente Como para volverlo a surtir Y como les dije Cuando empezamos a hablar Al inicio del programa Pues me estoy comiendo Mi inventario ¿Por qué? Porque no alcanzo A volver a surtir Con lo que yo estoy vendiendo No alcanzo a volver A surtir mis productos Mi mercancía Y no puedo No voy a tener Mercancía suficiente Para poder vender ¿Sí? Entonces tenemos que tener Mucho cuidado Eso tiene mucho que ver Con el valor neto De realización ¿Verdad? Que es lo que cuesta Lo que cuesta El producto Contra lo que lo puedo vender ¿Sí? Y normalmente Pues se Se registra El valor más bajo De los dos Que es el valor del inventario Pero también tenemos que ver Pues en cuánto se puede vender Y en cuánto me puedo Volver a comprar Entonces es importante Que se apoyen Que manejen Que identifiquen bien Los costos De sus productos Que manejen un sistema Que le dé entradas Y salidas A lo mejor hay gente Que dice Pues tengo aquí una tarjetita Porque tengo 10 productos Pues una tarjetita A lo mejor va a ser suficiente Para llevar tu control De entradas y salidas Pero a lo mejor Tienes 100 o 200 O 500 productos En tu inventario Pues vas a necesitar Un sistema De la tarjetita Pues sigue un cuaderno Una hoja de Excel Donde yo puedo llevar Con unas formulitas Y un control diario O ya tendría que irme A un sistema Un sistema Que me maneje Los inventarios Y que me los esté costeando Que siempre me diga Cuál es el costo El promedio O el último costo O el valor Que voy a registrar En mi contabilidad Para darle salida A ese inventario Es un problema Un dolor de cabeza En la vida real ¿Por qué? Porque el inventario No nada más es establecer Un sistema adecuado Para llevar el control Sino es hacerlo Y somos Tan flojos A veces Que sacamos La mercancía Del almacén Y no registramos Esa salida El almacenista Dice Mañana lo pongo Mañana lo doy de alta Ahorita meto La salida Y al final de cuentas Tenemos un desorden En el almacén No tenemos Nuestro inventario Adecuadamente Entonces Platicando Por ahí con alguien Decía Los empresarios O sea Un puesto Un personal Que es muy valioso Y que batallamos Para conseguir Es alguien Que nos sepa Controlar Y manejar Un inventario Desde En el sistema Sus costos Hasta físicamente El orden Que debemos De tener En manejar El inventario Es algo Bien importante Y algo Con lo que Batallamos En la práctica Entonces Ya para acá Estamos por concluir El inventario Puede ser La diferencia En que nuestro Negocio Este dando Utilidades O este dando Pérdidas Un mal manejo De inventario Es el querer Comprar Muchos productos Para agarrar Una oferta A lo mejor Resulta que después Perdemos dinero Y lo que pensamos Que se iba a convertir En una ganancia Se convierte En una pérdida Y en un dolor De cabeza Porque tenemos Que estar cuidando El inventario Cuidando donde lo almacenamos Que no se echa a perder Que no nos lo roben Cosas como ese tipo Y resulta que nos sale Más caro Entonces Tenemos que visualizar Todos los costos Inherentes A los costos De adquisición Del inventario A los costos De compra Y a los costos De mantenimiento Del inventario El almacén Los metros cuadrados Cuanto me cuesta La renta Cuanto me cuesta La luz Si pago Por servicios De guardia Si tengo que tener Clima En el área De bodega Porque se echa A perder El producto Todo eso Son costos Entonces Hagan Hagan un control De sus inventarios Porque si no Pueden estar perdiendo Dinero Y estar dejando Dinero en la mesa Y luego como les dije Nos terminamos comiendo El inventario O el inventario Nos come las utilidades A nosotros Entonces con esto Estamos terminando El programa Muchas gracias Por escucharme Recuerden Esto no es personal Son solo negocios Mi nombre es Guillermo Soria Y los veo La próxima semana Hasta luego Gracias Cualquier cosa Vamos a la orden ¡Gracias! ¡Gracias!